Bueno mi gente, comenta y dale like si te gusta Esto se llama Sanando las heridas Y la escribí pensando en una chica muy especial que ya sabe que en hoy espero que le guste So, comenta y dale like Dice Deseo estar contigo en la buena y en la mala Cogerte de la mano y subirlo por escala Subir los escalones, no sentir ya más dolores Y en estos momentos ya no tenés más temores No ser de los peores, tampoco los mejores Yo quiero que tú entiendas, quiero que tú te mejores Yo quiero hacer la diferencia y crear Te puedo demostrar la corona, colocar Te puedo amar, yo solo quiero intentar Poderte confesar, yo si quiero que es real Por siempre ser leal, no me quiero equivocar Si todos te fallaron, mami, no voy a fallar Yo quiero que tú entiendas, baby, te voy a cuidar Por siempre proteger tus heridas pa' sanarme Mi corazón yo quiero que entiendas, voy a brindar Te puedes desahogar por siempre voy a escuchar Y como di al principio Te puedo escuchar Te puedo decir Pero jamás mentir Porque solamente quiero sanar Ese corazón que todos te quisieron dañar Alguna vez que hiciste amor y te dieron odio Dice Mi princesa, yo quiero que tú sepas que te amo Y que en estos momentos con las flores te comparo Yo quiero sacar todo ese dolor que dejaron Todos te prometieron y aquí todos te dejaron Y ese pobre corazón es que lo maltrataron Aquí todos fallaron, la miseria se llevaron Pensaban que ganaron, pues lamento decirle Yo no voy a mentirle, la mano va a pedirle Y es que no aguanto, por eso es que te canto Yo solo quiero cuidarte con mi manto Yo me pregunto, ¿cómo sería? Y en estos momentos lágrimas caerían Preguntaría, ¿cómo le haría? Y es que yo quiero dedicarte una poesía En ti veía, tristeza te mataba Y en tu cuarto en la noche tú llorabas Y la felicidad es que te arrebataba Pero es que no aguanto ver cómo tú llorabas Y en mi cabeza solamente yo pensaba Y en ese momento a nadie le importaba Cómo sufría y hasta te dolía Y yo era el único que en ti yo lo veía Pero no aguanto, ya no puedo permitir Yo solo quiero hacerte sorrir No porque todos te hayan hecho sufrir Significa que yo voy a hacer lo mismo Comenta y dale like si te gusta